Un operativo antidrogas realizado por la Policía Federal, bajo órdenes precisamente del juez federal, el doctor Vera Barros. Es una investigación de la División Antidrogas de la Agencia Rosario de la Policía Federal que permitió detener a un presunto dealer de drogas de diseño y secuestrar una importante cantidad de estupefacientes que se vendían principalmente en fiestas electrónicas de la ciudad. El operativo se montó en la tarde de ayer en la intersección de Juan Manuel de Rosas y Montevideo, Pleno, Barrio Martín donde los agentes lograron detener a Leonardo H., un joven rosarino que no tenía trabajo formal pero mantenía un elevado nivel de vida. Al momento de la aprehensión se dirigía a hacer una supuesta entrega a domicilio de estupefacientes. La investigación se inició un tiempo atrás y permitió identificar al dealer y su forma de vender la droga que era en fiestas electrónicas pero también haciendo entregas domiciliarias a distintas personas en la ciudad. Con todo el material también en domicilios particulares se logró autorizar la realización de estos allanamientos con la firma del juez Vera Barros. Los resultados dieron procedimientos que arrojaron el secuestro de 1.200 pastillas de éxtasis, medio kilo de ketamina, un anestésico de uso veterinario, también 250 gramos de cocaína de máxima pureza, 250 gramos de marihuana, 70 gramos de tusi, 125 gramos de cristal de metma, además balanzas de precisión y dinero en efectivo. Según las estimaciones de los expertos, el valor de mercado de toda esta droga secuestrada oscila los 30 millones de pesos. También se incautaron dos autos de alta gama y una moto que estaban en propiedad de esta persona.